Vente para el salón Ya puedes hablar Pim, pam, pum Toma, toma, toma Dame, dame, dame ¿Tú crees que él lo ve así cuando tú conduces? ¿Qué coño haces fumando en la casa? Apaga el cigarro ahora mismo Y te vas sentando No quiero escuchar, Nimus, siéntate En el sillón, si es posible Bien ¿Ves dándome explicaciones? ¿Qué coño has hecho que has desaparecido dos días? Papi Ese día que tú me dijiste que me iba a resfriar Tuviste razón, papi Me resfrié A partir de hoy quiero que dejes de decir, papi En cualquier palabra que salga por tu boca Empecemos de nuevo Estuve resfriado Abuelo ¿Por qué coño estuviste resfriado? ¿Y por qué coño no me lo has dicho? Abuelo Pasa que estaba ¿Te acuerdas que tú me dijiste que me iba a resfriar? Abuelo Yo no te dije eso en ningún momento Claro Alemán, tú estabas ahí ¿Te acuerdas? Que me gritó Me dijo, métete pa' la casa Que te vas a resfriar Porque estaba lloviendo todo el día O sea, pues No me acuerdo Vea, vea El alemán Perdón, abuelo El alemán Ese está en su mundo No, 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 no El alemán ni mueve ni el alemán ni va Claro, porque él estaba ahí Cuando estaba lloviendo Tú me dijiste Si yo no me acuerdo ¿Por qué se debería de acordar el alemán? ¿Acaso insinúas que tengo Alzheimer? ¿Acaso insinúas que estoy demasiado mayor? ¿Acaso te quieres quedar con el negocio Y meterme la polla por el culo? Yo por qué me voy a querer quedar con el negocio Si es demasiado trabajo ¿Me quieres matar, cubano? No, no, no Imposible, abuelo ¿Dónde coño has estado estos dos días? Abuelo, estaba en mi cuarto Te lo juro ¿Con quién? Solo Estaba desmayado, papi Abuelo, no podía levantarme Te consta, alemán ¿Qué me va a decir el alemán? Si nunca he estado aquí Ayer yo estuve y no estuve aquí No trates así a tu hermano ¿A qué hora estuviste? Claro, ayer yo estuve todo el día No, no, todo el día no Porque por la mañana no estuviste Por la mañana estaba aquí Tuneando el carro Y eso vamos a decir Así que abuelo ¿Qué pasa? Abuelo, ¿todo bien? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Bueno, estoy con JK Y con otro más Y nos gustaría hablar contigo ya Para solucionar las cosas Necesitamos Comprar y tirar pa'lante Estaba llenando los coches Porque nadie llena la gasolina Nos gustaría hablar contigo con vos No, no, no No, no, no Mentira, mentira Porque hemos llenado con Movito Como siete coches ¿Podéis callaros la boca? Que estoy hablando por teléfono Increíble Siempre tú con tanta autoridad Ahora os llamo Vale Qué falta de respeto Una persona mayor De 68 años Hablando por teléfono Que si ya de por sí Me cuesta a mí escuchar las cosas Y encima estáis ahí Como moscas cojoneras Hablando y hablando Y hablando Y peleándoos entre vosotros Cubano, te me levantas Te me pones delante del alemán Y os vais a dar un abrazo los dos Y dejad de pelearos Que sois hermanos Sí, papi Abuelo Abuelo, ¿puedo decir papi? Es que... No, hoy estás castigado No puedes decir papi Por haber desaparecido Sin las señales de vida Y sin habernos avisado Me da igual que te hayas puesto enfermo Tendrías que haber avisado Así que ves Delante de tu hermano El alemán Y le das un abrazo El Pepe No tocan mucho Si quiere tocar Le dejas tocar Porque es tu hermano No, no Tú no tocan mucho No, hijo He dicho abrazo No, besitos en el pepe cubano Por favor, te lo pido Abrazo, abrazo Perdona, papi, perdona Que quería esquivar su abrazo ¿Entiende? Porque es que Me han puesto c***ito Ya Me llamó a un mentiroso dos veces Ya que no me acordaba Y la segunda Pues no te... Saca tu coche de cuatro, alemán Y prepáralo aquí en la puerta Digo No, no le saques ningún coche de cuatro Sácate el helicóptero En la pista del tenis Espéranos allí Abuelo, abuelo No me mire así A ver si el sapo vas a ser tú Y por eso has desaparecido Un día y medio Por darle información A tus superiores Papi, ¿realmente estás dudando de mí? ¿Esto es real? Pues no lo sé, hijo Tú me dirás Papi, que me hubiera... Perdón, abuelo Me hubieras tocado La puerta Yo estaba ahí durmiendo Bueno, durmiendo muerto ¿Sabes? A ver, porque... Bueno No podía levantarme Y el teléfono Lo había dejado en la cocina Ya Vamos para el helicóptero Tú primero Quiero que vayas tú delante No vayas el que me apoya Por detrás, hijo Estoy ofendido Gracias por ver el video Gracias por ver el video